Muchachos, ¡vamos a la romería! ¡Vamos! ¡Levanten friotes, vamos a la romería! ¡Levanten friotes, vamos a la romería! ¡Ya viene la banda a darnos mucha alegría! Al vasito me has pedido, al vasito te de dar Al vasito me has pedido, al vasito te de dar Con globitos y camaretas, la fiestita va a empezar Con globitos y camaretas, la fiestita va a empezar ¡Levanten friotes! Tomemos el ponche, que nos brinda la comadre Tomemos el ponche, que nos brinda la comadre Iremos a misa, no se vaya a ser muy tarde Iremos a misa, no se vaya a ser muy tarde Al vasito me has pedido, al vasito te de dar Al vasito me has pedido, al vasito te de dar Con globitos y camaretas, la fiestita va a empezar Con globitos y camaretas, la fiestita va a empezar Con mucho cuidado, hay que quemar el castillo Bailemos contentos, al vasito te de dar Con mucha alegría, termina la romería Con mucha alegría, termina la romería ¡Viva los fundadores! ¡Viva!